Tenemos aquí una máquina Singer, quitamos la caja protectora, el modelo es Singer 9018, y el problema que tenemos, la vamos a encender, que la bombilla se le ha fundido. Tras enchufarla, la arrancamos y vemos que no se enciende la bombilla, que debería iluminar aquí. Entonces, es muy sencilla, estábamos trabajando con una linterna y tal, por si es una emergencia, pero es muy sencillo, porque si quitamos aquí este tornillo, y aquí, tirando hacia abajo y hacia adelante, ya quitamos, y vemos aquí la bombilla que estaba fundida. Entonces, apagamos, y la manera de quitarla es presionando hacia adentro y girando. Ya vemos que fácil sale. Eso no es por rosca en este caso, sino que es este tipo de unión, que hay que presionar y girar. Tenemos esta piecita que la sujeta. Entonces, ya hemos comprado otra bombilla de los mismos vatios, es una bombilla de 15 vatios, y que nos ha costado, en nuestro caso, 3 euros. La quitamos y vemos que tiene el mismo sistema. Bueno, decir que la bombilla que vamos a sustituir en la cabeza es oscura, y la nueva no, pero aún nos han dicho que eso da igual, que con que sea de 15 vatios que vale, y que tenga la misma base. Bueno, lo único que tenemos que hacer es presionar y girar. Y una vez ya lo tenemos colocado así, ya encendemos el equipo y ya vemos que funciona. Bueno, lo volvemos a apagar, Bueno, no tenemos más que volver a colocar esta pieza y su tornillo que le sujete. Apretamos el tornillo y volvemos a comprobar que el equipo funciona nada más enchufarlo. Lista.